A finales del siglo XIX, en el mundo del arte la cosa se estaba poniendo interesante. Después de años de neoclasicismo, donde todo era belleza, perfección y armonía, aparecieron los pintores realistas y naturalistas, que preferían las cosas normales y corrientes, nada de idealizar, pero inmediatamente vinieron los pintores del romanticismo, que buscaban, con sus obras, exaltar las pasiones humanas con toda su gama de emociones y sentimientos. Para estos artistas lo importante era la expresividad y la creatividad. Los siguientes pintores se lanzaron por esta vía provocando un terremoto que derrumbará todos los principios sobre el modo de hacer arte establecidos desde el Renacimiento y provocando a la vez una explosión de corrientes artísticas que obligarán a los teóricos a replantearse la propia definición de arte. La secuencia de estilos fue la siguiente. De la abstracción surgieron multitud de corrientes, constructivismo, suprematismo, neoplasticismo y más tarde el expresionismo abstracto, el informalismo. Después de la abstracción vino el dadaísmo, el surrealismo, el arte conceptual, el arte póbera, la performance y por último el minimalismo y el pop art. Con el pop art llegamos a los años 70 y aquí se acaba la historia del arte moderno porque los artistas que vienen a continuación se dedican a romper los principios y valores defendidos por todos los estilos y movimientos modernos que venían dominando las corrientes artísticas desde el pos impresionismo. Igual que el arte moderno rompió las reglas del arte antiguo, los artistas contemporáneos o posmodernos rompieron las reglas del arte moderno. Si analizamos qué es lo que hace un pintor cuando pinta un cuadro, vemos que básicamente la cosa consiste en elegir entre unos colores u otros, disponiéndolos sobre el lienzo, creando diferentes formas y figuras para representar algún tema que le sirva para expresar algo de su mundo interior sobre lo que siente como una especie de necesidad o impulso creativo para comunicarnoslo a todo el mundo o para expresar algo que alguien le ha encargado que haga y por eso le paga. El artista para hacer su trabajo necesita dominar una técnica y conocer las cualidades de los materiales que utiliza, pero el artista necesita sobre todo la inspiración que es como el detonante que le proporciona la idea que le permitirá llevar a cabo lo que se ha propuesto. Además, todo artista trabaja con una intención, o incluso con varias intenciones, y la intención del artista al trabajar es lo que más ha ido cambiando a lo largo de la historia y es lo que va creando diferentes estilos en el arte moderno. Los pintores fobistas empezaron a poner unos colores alucinantes, salvajes. Los expresionistas se dieron cuenta de que lo más expresivo eran las figuras deformadas y exageradas, que no fueran realistas. Los cubistas descubrieron que las formas y figuras no realistas permitían representar las cosas no como las vemos, sino de montones de formas diferentes. Los futuristas cambiaron el tema de sus cuadros, quisieron representar el movimiento de las cosas, la transformación y la velocidad de la vida moderna. Los pintores abstractos dieron el salto mortal, decidieron que no iban a representar cosas porque las manchas y los colores tienen suficiente entidad por sí mismas para estar en un cuadro. Los dadaístas decidieron que no iban a pintar más, porque pintar en sí mismo era algo antiguo, que había que superar. Los surrealistas decidieron que iban a pintar lo que les saliera del subconsciente, porque eso de tener que esperar la inspiración para tener una idea interesante era un mal rollo. De hecho, en los pintores antiguos, estar pendiente de la inspiración para tener una buena idea solía producir melancolía, ansiedad y tendencias suicidas. Pero otros artistas decidieron que lo más importante era tener buenas ideas que comunicar a la gente y que hacer un cuadro o cualquier otra cosa no era relevante. Así empezó el arte conceptual. Algunos artistas se fijaron en el soporte de la pintura, el lienzo y el bastidor, y comprendieron que eran elementos suficientes para crear obras de arte. Así empezó el minimalismo de los años 60. Y también los del arte povera, que eran capaces de hacer obras con un par de zapatos tirados a la basura. Pero claro, el elemento principal en todo este asunto de la pintura era el pintor. Algunos artistas se convencieron de que habían sido elegidos por un espíritu superior y enviados para revelar a la gente la verdad sobre el arte. La gente debía escucharles y seguirles, porque todo lo que hacían, incluso estornudar o rascarse la cabeza, era arte. Así empezaron las performances. Y entonces llegó el pop art. Algunos artistas muy listos se dieron cuenta de que había que ofrecer a la gente cosas chulas y bonitas, y al alcance de sus bolsillos. Por supuesto, lo que querían era forrarse. Una intención tan legítima como cualquier otra. A ver, cualquiera que tenga un poco de psicología se da cuenta de que la gente prefiere que le regalen un ramo de flores y no un saco de cemento. Y lo que los artistas estaban ofreciendo a la gente eran sacos de cemento y pilas de ladrillos. Y aquí se acaba la historia del arte moderno. Seguiremos otro día. Es decir, por supuesto que sigue habiendo artistas que hacen performance ahora mismo, o arte abstracto, o arte conceptual, pero o son unos nostálgicos a los que nadie hace caso, o lo hacen con un sentido y una intención que nada tiene que ver con los artistas modernos. Hasta el próximo vídeo. Dale a me gusta y suscríbete. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dar un like. Y si quieres aprender más sobre arte, arte contemporáneo o historia del arte, suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!